Música Nuestro colegio nació, según lo planteara su primera directora, la doctora Francisca Radke, para, comillas, echar en el corazón de las niñas la semilla del saber y del actuar por el bien general. Cierra comillas. Por eso, hemos escogido como lema de esta celebración 90 años de saber pedagógico por el bien común. Música Aquí nació la universidad, aquí nació la formación de formadores en Colombia, aquí nació, de cierta manera, la educación pública para el país a comienzos del siglo XX. Los maestros, estudiantes, para las directivas, para toda la comunidad, esta celebración significa mucho, que son 90 años de hacer historia en la educación de Colombia, de formar educadores, pero también de formar luego jóvenes, hombres y mujeres que impactan en la sociedad. Eso es lo que estamos celebrando hoy y eso es lo que hace que estemos reconociéndonos con egresadas de los años 40, los años 50, profesores que han trabajado aquí 40 años, 35 años. Felicitaciones porque ha sido un acto maravilloso, conmovedor y que ha traído muchos recuerdos a mi corazón. Muchas gracias. Música Es ver que es todo un recorrido bastante largo ver los profesores, todas las generaciones que han pasado y saber que uno es parte de eso, que es la promoción que representa toda esa historia que lleva, es bastante lindo. El haber sido bachiller pedagógico fue una experiencia fundamental para la formación del resto de mi vida, entonces yo siempre recuerdo lo que aprendí en el colegio y siempre es fuente de inspiración para lo que hago hoy en día. Estoy muy contento de haber logrado estudiar en esta institución y hacer la promoción 90 años, pues enorgullezco de mi colegio y espero que siga así el resto de su historia. Música Estamos felices de estar en un colegio que cumpla 90 años, porque es muy especial. Es un gran encuentro lleno de alegría, de entusiasmo, muy sensibles estamos todos, pero es en reconocimiento de lo que el colegio, del Instituto Pedagógico Nacional, ha significado para la educación de este país. Música Música Música